En Chivas se vive el peor momento del torneo clausura 2019 y José Saturnino Cardoso fue claro en su última presentación. Dieron una de sus peores exhibiciones. Es el instante más complicado. Rayados anotó el primer gol del certamen en el Estadio Akron, el rebaño lució neutralizado y de paso perdieron el invicto como locales. El bajón se transcribe en una victoria en los últimos seis compromisos. Desde que Chivas concedió su primer derrota ante Santos Laguna el 27 de enero, el Chiberío igualó ante Veracruz Necaxa y sumó dos descalabros más contra Pachuca y Rayados. Su único triunfo en este lapso fue ante Atlas. En cuanto a puntos se rescataron 5 de 18 unidades disponibles, muy lejos de los 9 puntos que sumaron previo a su primer derrota del clausura 2019 y donde tienen que buscar una respuesta inmediata. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.